Entonces ya tenemos los dos alambre Y ahora lo que hacemos es un ganchito con el hielo Vamos con la tenaza y apretamos el hilo con la tenaza No mucho para que éste lo podamos tensar a nuestro gusto después Si bien que queda apretadito, espero que lo podamos correr Bueno, a veces es un poco más difícil de lo que se piensa Vamos de vuelta porque Ahí quedó firme, lo que hacemos ahora cortamos aquí Y hacemos el ganchito Este ganchito El alambre Vamos a hacer lo mismo en el otro alambre Para tenderlo como si fuesen reglas Cuando se levanta pared con regla Es el mismo procedimiento Esto es mucho más práctico Para mover el hilo Esto en México, por ejemplo, se le dice perros Por aquí se le dice perros Por aquí se le dice perros Entonces, luego, si siguiéramos con ladrillos Iríamos levantando la silada Respetando el hilo Si fuesen... Le levantaríamos los tichoros Respetando el hilo Y lo vamos moviendo Para tener siempre una referencia de cómo ir haciendo el hilo Bueno, quedó picadito esto Seguimos con el video ¡Gracias! ¡Gracias!